Le damos la bienvenida a la capacitación en educación sobre vacunas para trabajadores sanitarios de la comunidad presentada por el Centro de Educación para la Salud y Medicina Digital de Stanford. Me llamo Sara. Me he desempeñado como trabajadora sanitaria de la comunidad durante cinco años. La pandemia de COVID-19 me ha llenado de tristeza, pero también de esperanza. He trabajado innumerables horas ayudando a clientes enfermos con COVID-19 o que están cuidando a sus seres queridos con esta enfermedad. Veo el miedo en los ojos de las personas cuando piensan en lo que les puede pasar si se enferman, pero también en lo que podría pasarles si deciden vacunarse. He hablado con la gente sobre sus preocupaciones, los mensajes que escuchan e intento brindarles consuelo y orientación. Esto no ha sido fácil. Pero también he visto lo que puede suceder cuando trabajamos juntos como trabajadores sanitarios de la comunidad para aliviar los temores e inspirar confianza en las vacunas y en otras intervenciones que previenen enfermedades y su propagación. Es por eso que me complace ser su guía a través de este material. Su conexión con la comunidad es una herramienta poderosa para ayudar a otros a comprender la importancia de la vacunación y mejorar la salud de nuestras comunidades. Para ayudar en sus esfuerzos, esta serie de videos tiene como objetivo brindar conocimiento sobre cómo funcionan los virus y las vacunas y las habilidades para una comunicación efectiva sobre las preguntas e inquietudes que las personas puedan tener sobre la vacunación. Usted aprenderá a encontrar información confiable y a guiar a aquellos clientes que están preparados para vacunarse a través del proceso. Importantemente, aprenderá a reunir herramientas para cuidarse a usted mismo cuando se lo llame para cuidar a los demás. El poder de su historia. Cada año millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por el virus. Más recientemente, el virus SARS-CoV-2 COVID-19 causó una pandemia, que se cobró las vidas de muchos y cambió las de la mayoría. La vacunación es importante para ayudar a proteger a las comunidades de los virus y sus efectos devastadores. Pero hay muchas razones por las que alguien decide vacunarse o no. Y todas son válidas. Puede ser que no sepan qué contiene la vacuna. Puede ser que sientan temor por los efectos secundarios. O puede ser que no crean que están en riesgo de contraer el virus. Puede ser que desconfíen de las recomendaciones sanitarias por experiencias previas o mensajes que hayan escuchado de otros. Por lo tanto, es importante que hagamos algo más que simplemente compartir información objetiva. También podemos ayudar a las personas a comprender estos sentimientos y temores antes de tomar la decisión de vacunarse. ¿Cómo podemos hacerlo? La confianza de la comunidad es clave para la aceptación de las vacunas. Las historias son una herramienta poderosa que puede ayudarnos a generar confianza y a motivar a las personas a actuar. Esto funciona en ambas direcciones. Comprender la historia de otra persona. Puede ayudarle a responder con empatía y adaptar su mensaje de acuerdo a sus creencias y valores. Contar su propia historia puede ayudarle a conectarse con los valores subyacentes que se relacionan con las preocupaciones de sus clientes. Usted puede identificar puntos en común. Esto llevará a una apertura. Contar su historia también puede ser más motivador que los hechos o los números, porque las historias son más fáciles de recordar. Les compartiré mi propia historia como ejemplo. Al principio tenía miedo de vacunarme. Pensaba que una vacuna me haría sentirme mal y me impediría trabajar. También tengo diabetes, así que me preocupaba que esto me hiciera sentirme incluso peor. Pero luego se enfermó mi hermana. Pasó varios meses recuperándose en aislamiento mientras su hijo se quedó conmigo. Nunca estuve tan preocupada. Durante este tiempo, tuve una charla con mi colega que ya había recibido su vacuna. Me contó que, aunque tenía un poco de dolor, se sentía bien y más segura cuando trabajaba en las casas de sus clientes. También me recordó que, debido a que soy diabética, tengo un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave si me infecto. Pensé en aquellos que dependían de mí y supe entonces que necesitaba protegerme a mí misma. Fui a ponerme la vacuna y estuve atenta para ver cómo me sentía. Todo salió bien y pude seguir visitando a las personas y cuidando de mi sobrino. Tengo más esperanza ahora que me he vacunado y confío en que la vacuna es una herramienta útil que puedo compartir con otros. He estado aprendiendo cada vez más para poder responder las preguntas de mi comunidad para que puedan tomar la decisión de vacunarse y protegerse a sí mismos y a los demás. Comparta su historia. Ahora, piensa en las experiencias que haya tenido. ¿Qué le ayudó a decidir vacunarse? ¿Hubo alguna experiencia con algún cliente con la que alguien puede identificarse? A menudo podemos encontrar un ejemplo de nuestras vidas que nos ayude a conectarnos con otros como la importancia de la familia, los valores únicos de una cultura compartida o el deseo de conservar nuestra salud y bienestar. Cuando encuentre su historia, puede compartirla de una manera que cree una conexión e impulse la acción. Piensa en compartir su historia en tres partes. Primero, comience con el desafío al que se enfrentó y por qué es importante compartirlo. Brinde detalles personales con los que se sienta bien compartiendo y que puedan ayudar a un cliente a sentirse como si estuviera en su lugar. Luego, puede describir el momento en el que se motivó a abordar el desafío. ¿Qué lo llevó a este punto? ¿Qué fue lo que le hizo darse cuenta de que tenía que hacer un cambio? Esto a veces se llama el clímax de una historia. Finalmente, puede hacer un llamado a la acción y describir por qué la acción es importante. ¿Por qué debería importarle a su cliente? Sea claro y directo sobre la acción que cree que alguien debería llevar a cabo. En este caso, considerar vacunarse. Por supuesto, las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su salud. Su capacidad para relacionarse con sus clientes al compartir su historia, así como la información fáctica, respalda su proceso de toma de decisiones. Les ayuda a incorporar información que quizás no conocían y a pensar en sus ideas desde otras perspectivas. Si una persona no está segura de si debe vacunarse, una historia convincente de una voz confiable podría ayudar a desarrollar su confianza. Tómese el tiempo para identificar y esbozar historias de su vida que podrían impulsar a su comunidad a la acción. En otro video, analizaremos estrategias de comunicación adicionales para promover la confianza en las vacunas.